¡Muy buenas a todos de nuevo aquí con Ghost Recon! Bueno, estamos donde dejamos con Crispin, estamos en Tabacal, estamos en la zona de Tabacal como bien acabo de decir Y vamos a ir a por Madre Coca que es la tía fea, esta de aquí Vamos, la siguiente misión que tenemos es esta de aquí Vale, así que vamos a ir a por un tío que se llama Salazar Que prácticamente es como un hijo para la mujer esta Que por cierto, la mujer es fea de narices Pero bueno, temas personales aparte Vamos a ver si conseguimos capturarle Veo un montón de vehículos en la zona Vale, van un convoy, perfecto ¡Uh! Venga, a saco Ojo, como la aprieta el coche, ¿no? Sin problema, se han puesto los dos al lado izquierdo, pero no hay problema Hacemos una típica, ¿no? ¡Ay! ¡Ujo, que me estrello! Ahí vamos reventando Ya ha salido del coche Porque está reventado Ha matado a no sé quién ¡Ay, chavales! Darles a tope Vale, para, 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 para Que veo, que os cargáis Y un huevo para él Ven aquí Ven aquí, crack ¿Dónde ibas? Venga, vamos Ahora Sí, sí Ahora La leche con galletita Por la noche también le da Bueno, chavales Me he quitado el último Vale, vamos a dejarle Para que le interroguen al tío este Al niñato este de mierda Así que vamos para allá Me iba a decir que voy a hacer una pausa Pero es que realmente Estamos ahí al lado Y en el helicóptero Llegamos en un ping-pong Vale, seguimos ahí Seguimos ahí Pues despacito y con calma Despacito y con calma Ahí Un aterrizaje, pues eso Forzoso de los míos ¡A la chavalote! ¡Oh, palanteo de un terrrón! ¡Extracción! Vamos a ver que nos cuente este hombre ¡Chúfame la blanquiñosa de mierda! ¡No pienso decir nada! Salazar, se te ha pasado por la cabeza Que... No necesito que hables Sin ti Nadie dirigirá el negocio en Tabacar Madre Coca saldrá de su escondrijo Y la atraparemos Entonces ¿Tú crees que solo confía en mí? ¡Carajo, mujer! Tiene personas trabajando con los agricultores Eso sí que es información interesante ¿Ves? ¿Ya estás cooperando? ¡Ay, que la has liado, bambino! ¡Espera! ¡Yo no! ¡Claro que sí! Y Madre Coca te despellejará vivo Como llegué a enterarse Danos nombres, Salazar Y prometo que esto se queda entre nosotros Si no... ¿Queda claro? ¡Dale, pues! Pues, hala, dale, caiga ¡Ok! ¡Hala! ¡A cantar, piolín! Bueno, como me gusta ser silvestre Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan ahora Tenemos otra misión activa de todas maneras Eso sí A la otra punta Del mapa Pero activa está Vamos a coger Ahí Rellenamos munición Nos metemos por aquí Vamos a ver qué nos cuenta A ver, espero tu llamada en brevas Mientras, si no recuerdo mal Vamos a ver La otra misión que tenemos es por aquí Vale, pues tenemos otra misión Vamos a ver cuál está más cerca Vale, está a tomar A tomar viento Vale, voy a hacer una pausa Y voy llegando a otro lado Bueno, he tenido un aterrizaje Un poco Peor de lo que yo esperaba De hecho, el avión casi se me cae de ahí hacia abajo Y bueno, qué deciros Aparte de llegar aquí así un poco a la locura Nos acaba de llamar Bowman Diciéndonos que La madre coca se ha puesto en contacto con los rebeldes Y quiere una reunión para ver quién tiene Parece que los cocaleros están preparando un gran cargamento para el cártel Para ver quién tiene a su hijo Y vamos a tener una reunión Mira, en toda la boca Y vamos a tener una reunión con ella Y los rebeldes O sea, esto acompaña a los rebeldes Y me han dicho que la quieren capturar viva Vamos a coger algo de información que hay por aquí Que ya estaba desbogueado Perfecto Y vamos a ver ¿Eso que hay ahí? ¿En el suelo tumbado? ¿Medio muerto? No lo tengo muy claro Bueno, vamos a despejar esto que lo que nos mandan Vamos, vamos, vamos Vamos a ver ¿Qué tal va así una granadita? ¿He hecho pleno en mi helicóptero? He hecho pleno en mi helicóptero No seré yo el mejor del mundo, ¿no? Vale, no sé dónde está este hombre Vale, ese está ahí fuera Es que me acabo de cargar el maldito helicóptero Vamos a ir pidiendo otro Ah, mira, ahí abajo había otro Vale, ¿y que tú voy a despejar toda esta zona o qué? Pues que haya mucha gente No es que se vea mucha gente, vamos Despejad, despejad Pero es que aquí no hay ni Perry, vamos Vale, este no Aquí dentro no hay nadie Madre mía, niño ¿Qué extenso es esto o qué? Vamos a recorrer el perímetro Vamos a decirles a los nuestros que avancen Allí hay gente, allí hay gente, allí hay gente A por ellos, a por ellos Vale, vale, vale ¿Qué vienen? ¿Un montón de gente? No pasa nada Uno mató en ese sueldo Vamos para Katari Ese muerto Al lado del helicóptero y más Salta tú Sí, sí, sí Te he entendido, te he entendido Ojo, ojo ¿Esa ametalladora de dónde? Vale, ya te he visto, ya te he visto Y el otro ahí abajo Vale, vale Ya se emocionan Ya se venen arriba Ojo, para no verlos Espera que recargo Vale, vamos a quedarnos aquí Aguantar un poquito Vamos a mandar Puedo, ahí Venga, ¿y este qué? ¿Al lado y no lo matáis? Madre mía Es en cuanto asome Menos mal que he pedido Un helicóptero Vale, por aquí nadie Eso es un cubo basura Vale, veo tres por el fondo Ahora sí Ahora sí se empieza a mover esto Ahora sí hay movimiento Vale, vamos a ir para abajo Y vamos a limpiar esto Como si no hubiese un mañana A ver ¿No lo he matado? No lo he matado Ahora sí Disparo ahí a bulto Vamos, recargamos Avanzamos El Tintron me sigue Venga, aquí El que asome pilla Mira, mira, mira El que asome pilla Sin enemigos a la vista Madre mía Es el fusilado De wallbang Se ha atravesado Lo que viene a ser Toda la caseta Míralo, niño Míralo, niño Que atravesada Que atravesada Eso sí contigo salir de aquí Vale Bueno, pues vamos Sí, ahora viene el helicóptero A buenas horas Vale, vamos a seguir para arriba Ni nada No se puede trepar Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a coger el helicóptero Y tenemos Dos misiones Antes de ir a la principal Me voy a hacer esta Vale, pues voy a buscar El helicóptero que pedí antes Si es que sigue en pie Y... Vamos hasta allí Cuando esté cerquita O lo pongo Bueno, pues ya estamos en la zona Los chivatos del cártel Se están escondiendo en esa granja En cuanto caiga uno Los demás huirán Hay que eliminar los deprisa Antes de que puedan escapar Vale, pues vamos a meternos aquí abajo Espero que no nos descubran Vale, tarde Vale, tarde Y... Y malamente Cubridme, cubridme, chavales Madre mía Uf, que lagazos Que lagazos ¿Le da ni uno con las granadas? ¿A ni uno? Madre mía Chavales, corre, corre, corre Levántame, levántame, levántame Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Ni uno sale de ahí Ni uno sale Correr, correr, correr Bueno, pues ya está Se han juntado en un mismo coche Lo peor que podrían haber hecho Y ahora lo que vamos a hacer es Reventar esto un poco, ¿no? A ver, ¿dónde hay gente? Ahí hay uno, ¿no? Bien, todo parado Ahí hay otro No, es un civil Menos mal que no le he dado Parece que no hay nadie más Así que, chavales Nos vamos de aquí Bueno, mientras subimos El helicóptero y demás La última misión Ya que tenemos de por aquí Vale, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer Así que vamos para adelante Y en cuanto esté allí Continuamos Bueno, iba a hacer una pausa Pero es que realmente Es que estamos al lado Vale, dos con uno Vale, perfecto Venga, vamos por ello Vamos a bajar un poquito Que estamos muy arriba A ver si hacemos un picadito Ya aprovechamos Vamos del tirón Y vamos a limpiar esta zona Pero vamos, ya Y vamos a pasar la siguiente Rápido, rápido Que vamos a acabar el juego En brevas Que voy contrarreloj Bueno, vamos a ver Vamos a aparcar por aquí Que luego sabemos Lo que le pasa A los helicópteros Oh, oh Oh, que aterrizaje, niño Oh, que aterrizaje Seguidme, chavales Seguidme A ver, lo que viene a ser Ahí lo tenemos A ver si es verdad Verás la que vamos a liar Con la madre coca Esta Bueno, 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 bueno Ya estoy aquí, chaval ¿Son esos soldados yankees? Así es No, somos rusos Síganos, pero Ahora es cuando te mueves ¿A qué jugamos? Síguenos Venga Madre mía Lo que ha tardado en reaccionar El hombre este No voy a mentirte, colega Tengo un mal presentimiento ¿Hola? Madre coca nos la jugará Joder Esa tía es más dura Que la piel de un cocodrilo Claro que nos la jugará Bowman cree que madre coca Hará lo que le digamos Si cree que así Podrá recuperar a Salazar Vale, vamos a pillar Nuestro vehículo Ella no es la que se está jugando El pellejo Y aunque se diferencio De otras veces, Hulk Una cosa es enviarnos Con información incorrecta Esas cosas pasan Lo entiendo Pero esto es arrojarnos A la boca del lobo Y esperar que no nos muerda Nada, nada Tú relaja Entonces madre coca tendría algo Con lo que negociar Con yo de Salazar ¿Por qué cojones crees que haría eso? Porque es lo que haría yo Madre coca es mucho más retortita De lo que yo lo seré nunca ¿Me explico? Tú eres un enfermo niño Venga va Hemos hecho muy bien En coger un blindadito Hemos venido a hablar Pero si su gente quiere Fiesta No os cortéis Y masacradlos Si intenta engañarnos Más le vale tener puntería O sea Se lo disparará una vez Ya te digo De aquí no sale ni Dios Ah pues se supone Que a mi no me tienen que ver Yo no he venido a la ruina ¿O no qué? Es una emboscada Freídlos Seguro que me has dado luz verde Para freírlos Es que no quiero disparar yo el primero Mierda me ha visto ¿Seguro? Pues nada Es una emboscada ¿no? A ver Ahí he visto uno Vale vale Mata a la madre coca Lo tenemos claro Lo tenemos listo Ojo Ojo ¿De dónde que no veo? A ver a ver a ver No te pongas tensa madre coca No te pongas tensa A ver quita Ojo Que me han tumbado niño Bueno era una emboscada Pero como habéis visto Me he un poquito lagueado A ver si Espera 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 Que por donde íbamos Que por donde íbamos Aquí no sale Ni Dios vivo Y tú Corre Era un arma de doble filo Bowman Ella sabía que no podrías resistirte Su único error fue pensar Que caeríamos fácilmente En cuanto saltara la trampa Sí, sí Te entiendo Pero sigo pensando Que el riesgo merecía la pena Tenerla en nuestro bando Habría sido fabuloso Reúne al equipo Y desaparece La muerte de madre coca Va a tener muchas consecuencias Y necesito ver Como van las cosas Perfecto Pues ahora chavales Que nos vamos Bueno Pues evidentemente Digamos una trampa Estaba claro Uy munición Que rico Así que una vez Que ya hemos matado A la mujer esta Uy que delagazo Me está dando listo Uy internet No es que me vaya Especialmente bien Pues como bien Ha dicho aquí El personaje principal Nos vamos a ir A la siguiente zona Dios Que reviento el quita miedos Así que Vamos a ver como está la cosa Vamos a ver como está la cosa Bueno ya tenemos A otra menos Madre coca Ya nos quedan Tres Tres mini jefes Por llamarlo de algún modo Uno de De seguridad Otro de producción Y dos de producción Así que yo creo que con esto Madre mía O sea yo creo que Dos capítulos Nos cargamos a otro Otros dos Nos cargamos a otro Otros dos Nos cargamos a otro Y se viene lo épico Vamos con los jefazos Ya nos cargamos a una sección Y vamos a ir a por las otras Madre mía Madre mía Niño Esto lo tenemos Lo tenemos ya Así que Donde está la siguiente zona En Montepucho Tenía yo una misión Bueno ya iremos viendo Ya iremos viendo Que nos queda Vale La siguiente va a ser producción En Villaverde Bajaremos hasta abajo del todo Haremos las dos juntas Y a partir de ahí Empezaremos a mirar Las misiones que tenemos Por aquí pendientes Y demás Así que Hasta el próximo episodio Chao 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 chao